En realidad yo soy operadora de estudio. Digo soy todavía porque todavía estoy en el sistema, pero sí, todo bien, sí, en el 72. Hacer un poquito de memoria, un poquito de historia, cómo se trabajaba en aquel entonces, ¿no? Y era todo manual, nada que ver con lo de ahora, se trabajaba con los discos, con las... Todo así, las consolitas pequeñas que llevábamos a la plaza, llevábamos a la iglesia, hacíamos las transmisiones, las transmisiones de actos hacíamos con una consola portátil, que era toda pila. Bueno, a mí me mimaban bastante los varones, porque como a ser operadora mujer, los varones me ayudaban a llevar la consolita, la que yo decía, todo eso, llevaban a los locutores. Y tenemos muchas anécdotas con los locutores, porque... ¿Qué anécdotas? Esas son las que le gusta a la gente. ¿De cuál se acuerda? Cuénteme una. Y transmisiones de actos, por ejemplo, con Ricardo Florentín, él preparaba los libretos, porque como... Libretados, como a lo mejor se hace todavía hasta ahora. Y decíamos, sí, quienes van a estar, la policía, qué sé yo. Y dijimos, bueno, el prefecto de corbeta, decía, ¿no? Y yo le digo, no te vayas a equivocar, vas a decir, de corbata. ¿Podés creer que dijo de corbata? Fue toda una anécdota a esta hora, si nos acordamos de eso, porque fue a decir en el acto, te imaginas. O sea, eran transmisiones en vivo. Sí, 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 transmitíamos en vivo, pero te imaginas... No había vuelta atrás, entonces. No, no, no. Era con alámbricos, porque transmitíamos de la radio que estaba atrás del correo, en ese tiempo, y llevábamos a la plaza. Y eran vivos. En el 72 vinimos a Puerto Iguazú. En ese entonces tenía 18 años. Comencé a trabajar como en programación. Después pasé a locución. Así que son 45 años. Trabajábamos en primer lugar atrás del correo, fue la emisora. Diez años estuvimos ahí y en el 82 vinimos a este edificio nuevo. ¿De quién se acuerda de aquella época? ¿Quiénes trabajaban con usted? Luiga Larsa, Goires, Beatriz Lescano, como operador Nito Jara, Roberto Sugasti, Shereiner, sí, Fall. En planta transmisora trabajaba Ricardo Goetzen, Benich, Scapini, Romero. Después comenzó a trabajar Fóppoli, José Fóppoli, el padre del Colorado, acá nuestro, operador nuestro. Y varios, Scapini, sí. Entonces, a ver, la reflexión y la pregunta tiene que ver ¿quién nos pasó por Radio Nacional, no? Cuando en aquella época era poco menos que todo a pulmón. Así es. Y Radio Nacional, la madre de todas las radios acá en Puerto Iguazú. Un montón de gente pasaron por nuestra emisora. Pasó Antonovic, Pedro Rivas, y bueno, varios que no me acuerdo ahora en este momento, pero varios pasaron. El comienzo fue como toda cosa que vos experimentás, difícil, encontrar con un sinnúmero desconocido de cosas, sin medios, no teníamos medios. Pero igual poníamos esfuerzo, corazón, y hacíamos muchas tareas comunitarias, transmitíamos actos en las escuelas, hacíamos festivales a beneficio. Estábamos integrados a la comunidad en una época complicada y difícil, ¿no es cierto? Cuando nos trasladamos a este edificio nuevo, justamente ocurrió lo de Malvinas, se transmitía desde el centro para recolectar todo lo que la gente podía donar para mandar al sur, y en fin. Pero lo que se tejió y se amalgamó en toda esa época fue una familia, porque por ahí no nos vemos en años con algunos, y cuando nos reencontramos es como si ayer nomás nos hubiésemos despedido. Tuve la suerte de hacer los actos cívicos, militares, los 25 de mayo, 9 de julio, con todos los colegas varones que pasaron por la radio. Así que en una de esas oportunidades hubo un viento muy fuerte también, y vine y me llevó el papel, voló el papel, el papel que tenía que leer. ¿Y ahí? Así que bueno, y ahí creo que fue una autoridad que estaba en el palco, me acercó el papel. Anécdotas como esas, muchas, muy lindas, recuerdos inolvidables realmente, y una familia maravillosa, una segunda familia. Aprendimos con el señor Ingrata, que nos ha enseñado muchísimo, y con Susana arriesgamos, no teníamos teléfono a cuerda, era el teléfono para conseguir una planta transmisora, cuando salíamos, porque no teníamos nada, así que el esfuerzo nuestro humano fue bestial. Pero siempre lo hicimos con amor, y realmente lo que todos dijeron recién, éramos una familia, que era lo más importante que uno podría llegar, porque la unión hacía la fuerza que teníamos, todo ese mismo corazón de salir adelante. ¿Cómo se tapaban los baches? ¿Cómo se cubrían los furcios, por ejemplo? Porque no había tecnología. No, solamente con música, nosotros tapábamos con música, había los discos grandes, los grandes que tenían seis, y con eso tapábamos los baches, no es cierto, pero por ahí embalmábamos, de uno al lado del otro, como para poder estar ahí. Un buen día te dijeron, ¿querés trabajar en la radio? Dijiste que sí, vinieron, te empujaron y te largaron ahí adentro. No, 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 yo vine primero a trabajar, yo vine a trabajar con un informado, con Roberto Zugasti, fuimos los dos pioneros, y ahí después empezamos a aprender, y después nos dejaron ahí, porque vinieron gente que eran de Córdoba, pero no aguantaron, porque era un lugar muy caro acá. Así que renunciaron, y ahí sí que nos empezamos a quedar nosotros los misioneros acá. Y bueno, Álvaro ya estaba ahí, ella era de acá, pero nosotros nos costaba, porque cuando vinimos primero, después de seis meses, recién nosotros empezamos a cobrárselo. Así que te imaginás que andábamos saltando para todos lados, porque el que necesitaba, pero después, realmente nos amortizaron, nos pagaron todo, pero tuvimos que sufrir un tiempo. Pero era el amor al trabajo, que es lo principal. Es especial para mí, ya siendo parte de Radio Nacional, hoy cumpliendo nuestra radio, Radio Nacional Portuguesú, 45 años, yo hace cuatro años que estoy trabajando aquí. Así que bueno, feliz, feliz, ¿no? Por compartir hoy, bueno, tuvimos una idea especial con el nuevo director, Horacio Españanzani, ¿no? De convocar a todos los empleados de Radio Nacional, los que han pasado, los que están, los que bueno, hoy en día ya no podemos contar con ellos aquí en vida, los recordamos de igual forma al aire, así que hicimos un programa especial con todos ellos, y la verdad que me emocioné, ¿no? Porque cada uno contaba su historia, su anécdota, como recién te la contaban a vos, y cada uno no solamente trabajó aquí, sino tuvo su historia de vida particular en nuestra radio, en Radio Nacional Portuguesú. No son muchos los que se pueden dar el gusto de pasar por Radio Nacional, porque marca un antes y un después con el compromiso de la comunicación social. Para mí fue un sueño cumplido, porque siempre mi anhelo fue estar acá, trabajar en Radio Nacional, lo miraba desde afuera, ¿no? Le decía a un colega mío, era como mirar la ñata contra el vidrio, miraba Radio Nacional, me encantaba, trabajé en otros medios, Deporte Guazú, obviamente, pero es como un sueño, ¿no? Que tuve toda la vida de compartir aquí en Radio Nacional. Así que feliz, Memas, feliz, muy feliz, con todos los colegas que han venido, aceptaron la invitación, y por supuesto también, cada uno contando su anécdota, ¿no? Su historia de vida, 45 años es mucho. Así que feliz, feliz por este aniversario.